La Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy en el reto de los 45 días vamos a tratar un tema y es el siguiente Si tienes un problema, si tienes un conflicto familiar y no sabes, no tienes idea de cómo resolverlo Entonces en este día del reto de los 45 días voy a hablar de cuatro herramientas técnicas De herramientas cuánticas que te van a ayudar a resolver un problema familiar Yo voy a hablar de cómo resolver los problemas Precisamente los problemas es parte de nuestra vida Yo pienso que si no hubieran problemas pues entonces no sería vida Porque precisamente elegimos venir a esta tierra, entrar en este cuerpo físico para poder experimentar Para poder tener una vivencia y por medio de estos cuatro herramientas cuánticas que te voy a dar Entonces poderte enseñar cómo se resuelve el problema familiar Ahora, quiero que me ayudas a compartir el video porque son estas cuatro herramientas que nos van a ayudar Pienso que todo el mundo tiene problemas Todos hablamos y personalmente mi reto es ser millonario, ser saludable y ser feliz Ser millonario, cuando hablo de ser millonario es que este cerebro reptiliano que tiene este reptil Este cerebro reptiliano sea el que tenga el poder, el que tenga el dinero, el que tenga la satisfacción El que tenga el territorio Pero viene otro que es ese animalito como ese chimpancé que siente, que sufre, que llora, que le da miedo, que le da pena, que le da angustia, que le da dolor Y tengo ese ser humano que te quiere trascender, que quiere ser una mejor persona y que quiere tener un mejor nivel de vida Y sobre todo nosotros las que somos mamás, que ya voy a ser, no todavía abuela, pero que puedo estar en el área de los abuelos Quiero dejarle a mi descendencia, quiero dejarle a mis futuros nietos una vida mejor Y que podamos realmente trascender a ser mejores, digamos, seres humanos Pero tenemos que aprender a unir esos tres cerebros El cerebro reptiliano que lo identifica ese reptil El cerebro límbico o el cerebro emocional que lo identifica ese mono o ese mamífero Y ese cerebro mental o ese cerebro espiritual que soy Ese cerebro humano, ese cerebro que piensa Ese cerebro que tiene ideas, ese cerebro que tiene una visión Para eso voy a trabajar hoy cuatro herramientas técnicas Esas herramientas son herramientas cuánticas ¿Por qué es cuántico? Porque tiene que ver con un proceso de observación Y cuando yo empiezo a observar lo que sucede, el problema En diferente perspectiva entra a funcionar lo que se llama la cuántica Que es donde no existe, digamos, el tiempo Y simplemente yo empiezo a ser uno observador Para poder hacer todo posible, inventar tu futuro Entonces, primero, ayúdame a compartir el video Que quiero, quiero realmente ayudar a que las personas Aprendamos que los problemas, el hecho de que usted quiera ser millonario Saludable y feliz, no quiere decir que va a vivir por allá en la luz Toda la eternidad de las eternidades Y va a comer, y que va a estar con los angelitos Y que va a estar allá en ese, en ese coso total No señores, precisamente, estar en la tierra es tener problemas Lo único es que le voy a dar cuatro herramientas cuánticas Para resolver ese problema Entonces, si me ayudan a compartirlo Yo también voy a compartir el video Voy a compartir Lo que pasa es que ya no lo encuentro Ok, aquí está Compartir el video, Marieleta Compartir la página Ok, ya lo compartí Muchas gracias a las personas que compartieron el video Esta fue una de las cosas que me dijeron que hiciera Perdón, que es que tengo una llamada de Colombia Mira esto Aló Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue? Ah, todo muy bien Ya llegaron pues a México Ya llegaron pues a México Iㅋㅋ Aimee Perdón, perdón, miren, una de las cosas que precisamente se trata de estos retos es que la perfección no existe sino en las películas y en los programas que se graban y se graban, pero en vivo, esto es en vivo. Y tengo una amiga que está en México y necesita que la recojan, perdón, aló. Yo ya le avisé a él que ustedes están en la salida internacional. Esperemos que me imagino que él debe estar que lo recoge. Esperemos que me imagino que él debe estar que lo recoge. No, 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 de aquí a eso el video se acaba, de aquí a eso el público se va. Oh my God, bueno, lo que pasa es que tengo una amiga que está en México, acaba de llegar y no tiene señal y la van a recoger y si no contesto entonces se embolata. Bueno, voy a trabajar en el tablero. Marcos Cardona, hola, ¿cómo estás? Mi primo, digo mi primo, pero yo sé que eres del apellido Cardona. Quiero que voy a trabajar en el tablero. Entonces, me encontré una manera de grabar que el tablero no me quedara al revés porque me estaba quedando al revés. Entonces, voy a cambiar, digamos, esa parte. Y todo lo que voy a hablar de las cuatro técnicas cuánticas para nosotros resolver el problema está en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, voy a empezar ya el tema y voy a pasarme. Exactamente, ahí vamos a, vamos a empezar, vamos a empezar, bueno, esta fue la manera que encontré de escribir porque me gusta escribir. Y vamos a mirar, el único detalle aquí es que no tengo, digamos, no tengo, no tengo manera de mirar qué es lo que me están haciendo de comentarios. Entonces, voy a, voy a poner, a ver, vamos a poner esto, a ver si de pronto así aprendo algo, como estoy haciendo un invento aquí. Vamos a ver, otra secola. Ahí, exactamente, ok. Entonces, vamos a mirar y nosotros nos vamos a ubicar en este punto, aquí estás tú, este eres tú. Este eres tú. Y en este, digamos, en ese, en ese punto específico, entonces, tú tienes un problema, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a poner aquí el problema. Tienes un problema. Y el problema, digamos que es un problema familiar. No importa qué problema. Vamos a ponerlo en términos, en términos generales para no hacer una, digamos, especificación. Simplemente, esto es un problema, tengo un problema. ¿Qué, qué es uno, un problema? Un problema es algo que necesita tener una solución. Entonces, aquí, si hay un problema es porque necesita una solución. Entonces, hay un problema y necesita una solución. Y el objetivo del problema es enseñarte algo. Entonces, este es el primer punto. ¿Sí? Entonces, resulta que aquí en esta área, vives la experiencia del dolor, del sufrimiento. Y te duele y sufres porque no sabes cómo resolver ese problema. Entonces, vas a vivir unos, unos, unos momentos. Puede ser, esto te puede llevar vidas en sufrimiento y piensas que el problema es el otro. Piensas que el problema es tu mamá, piensas que el problema es tu papá, piensas que el problema es tu novio, piensas que el problema es tu vecino. El problema en sí, ellos, el problema lo que te está reflejando es algo que tú tienes en tus raíces. Porque nosotros tenemos un pasado, ¿sí? Pasado. Y ese dolor o esa oscuridad, porque está en la oscuridad, lo que te está mostrando es que tienes que hacer una transformación interna. Por eso hay una frase que dice, cambia tu mundo, cambia, cambia por dentro, cámbiate a ti, cámbiate y tu mundo cambiará. No es que voy a cambiar a mi marido para que mi marido, para que mi mundo cambie. Voy a cambiar a mi hijo para que mi mundo cambie. No, así no se cambia. Si cambia, primero, cámbiate tú, transformate tú. Trabaja en tu interior, porque estas raíces tienen mucho dolor y tienen memorias de mucho sufrimiento. Entonces, lo primero es entender que cualquier problema que tú tienes, tienes que, es porque necesita una solución. Y para que necesite una solución, tienes que empezar a entender que el problema, que tú tienes un problema y que ese problema tiene una oscuridad, tiene unas memorias ancestrales. Y esto se llaman memorias. Ancestrales. Y esto está en el ADN. ¿Sí? Entonces, es un problema de raíz, es un problema de fondo, un problema de la tierra, no es un problema del cielo. ¿Sí? Eso es un problema de raíz y hay que empezar también a entender que tenemos que también estar en las raíces. Las raíces están debajo de la tierra. Y si no mira un árbol, ¿dónde están las raíces? Debajo de la tierra. Entonces, lo que te están mostrando el problema, lo primero que tengo que entender es que el problema me está mostrando que tengo que aprender de un dolor que hay en mi pasado. Entonces, ¿por qué digo que es cuántico? Cuántico porque estoy involucrando una variable que se llama el tiempo. Y el tiempo es relativo. El tiempo pasado, presente y futuro a la final es un punto de vista. Y nosotros podemos hacer viajes cuánticos o tener herramientas cuánticas. ¿Cómo tengo yo entonces el segundo punto? Yo aquí estoy viendo que tengo. Aquí estoy yo. Aquí está, digamos, el problema. Y aquí está la oscuridad. ¿Sí? O sea, esto es lo oscuro, lo negro, lo feo. El dolor. Porque todos queremos que nos den una pastilla para el dolor. ¿Qué pastilla hay para el dolor? ¿Qué analgésico hay para el dolor? Necesito que me den anestesia para no sentir. Necesito que me den una medicina. Necesito que me den droga. Necesito licor. Necesito droga. Necesito anestesia. Necesito algo que no me deje que esto me duela. Y resulta que ese es el primer error. Primer error. Es que tienes que vivirlo. Porque si no lo vives, entonces no estás sanando absolutamente nada. Luego, entonces me tengo que parar en esta área. Con unos ojos así bien grandes. Y me tengo que parar a observar. Entonces voy a observar el problema. Y voy a observar la raíz del problema. Y me convierto en observador. Y aquí empiezo a... Aquí estoy experimentando. Esta es la experiencia. Experiencia. ¿Y sabe qué? La experiencia duele, 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 duele. No es algo que nosotros digamos voy a pasar por esto y voy a pasar así por encimita. No. Hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Luego cuando yo entonces empiezo a observar, empiezo a mirar el dolor. Y empiezo a mirar el dolor que vivieron nuestros ancestros, el dolor que vivió mi mamá, el dolor que vivió mi papá, el dolor que vivió mi hermano, el dolor de los otros. Y empiezo a... Empiezo a... Empiezo a integrar, a integrar ese dolor. Empiezo a comprender por qué mi mamá actúa de esa manera. Porque sus raíces estaban muy oscuras. Porque hay unos programas que nosotros traemos generacionales que no actuamos de acuerdo a una perspectiva distinta. Cuando yo me paro aquí y me alejo del problema, entonces ya este es un tercer punto. Un tercer punto de vista. Yo tengo mi tercer punto de vista y yo puedo observar el problema y puedo mirar las raíces que originó el problema para poder ir al futuro. Porque el futuro... Yo estoy acá. El futuro queda acá. Por esto es... Esto por eso es que son herramientas cuánticas. El futuro queda acá. Entonces yo creo mi futuro. Aquí dice... Ok. Todo es posible. Inventa tu futuro. Todo es posible. Invento el futuro. Pero tengo un problema. ¿Cómo voy a hacer para que todo sea posible? Y yo pueda inventar el futuro si estoy sobre unas raíces que van a repetir lo mismo. Entonces, el futuro está acá y yo vengo y creo el futuro. Aquí. ¿Sí? Pero resulta que este futuro... Digámoslo que es el cuarto... El cuarto... El cuarto paso. Está creado sobre un problema. Viene y lo creo y queda en el presente. Este sería entonces el presente. Que es el problema que creo. Porque el futuro... El problema se quedó en el futuro. Lo estoy viviendo. Y voy y lo repito. De nuevo. Y esto se vuelve un ciclo de repetir y repetir y repetir y repetir el problema. Entonces, por eso es que yo digo, voy a cambiar de novio por infiel y me consigo otro infiel. Voy a dejar este borracho por borracho y me consigo otro borracho. Voy a... A este problema con mi mamá. Y la mamá, ¿cómo la cortamos? Pues sí. Si en la Biblia dice que honrarás a padre y madre por el resto de la eternidad. Y entonces te vas a quedar con un sentimiento de culpa por el resto de la eternidad. Y te vas a quedar con un remordimiento por el resto de tu vida en la eternidad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que este problema no se repita? Lo que tengo que hacer para que no se repita es observarlo. ¿Sí? Entonces, digámoslo. Voy a eliminar esto y me voy a dar cuenta. Y aquí digo, ok, creo conciencia. Y voy a... Y voy a... Digámoslo que hay... Que borro esto. Borramos esto. ¿Sí? Borro esto. Y entonces, lo que hago es que no quiero repetir los ciclos. Observo qué fue lo que originó el problema. Observo las raíces, observo el dolor, lo vivo, porque esto es... Las emociones son las que conectan realmente con la realidad. Es lo que yo siento. Ahí es lo que yo vivo. Lo integro. Lo experimento. Y finalmente, entonces, este sería el tercer paso. Actúo como observadora y cuando yo observo, miren que se detiene. Aquí detengo el tiempo. ¿Por qué detengo el tiempo? Porque no tomo decisiones. Porque me quedo simplemente observando. Y cuando yo observo, tengo la capacidad de ver el punto de vista del problema y el punto de vista de lo que lo originó. Y puedo integrar el punto, un punto de vista diferente. Porque el problema es que si me quedo acá, sigo en el mismo círculo creando lo mismo. Y yo no quiero crear de lo mismo. Como decía en estos días una amiga y me decía, que le preguntó y le digo, ¿qué aprendiste hoy? Y me dijo, que tengo que crear un árbol con unas raíces fuertes. Un árbol con unas raíces que realmente esté bien cimentado estas raíces. Y que yo pueda construir un futuro mejor. Que todo es posible. Que inventa tu futuro, pero sobre unas raíces firmes. Sobre una mejor calidad de vida que es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Entonces, cuando yo detengo el tiempo. Cuando yo me siento y me empiezo a observar. Lo que pasa es que puedo mirar la perspectiva del que originó el problema. Y puedo comprenderlo. Puedo sentir su dolor. Puedo entender por qué está cometiendo esos errores. Puedo dejar de juzgar. Puedo dejar de criticar. Puedo dejar de hacer tantas... Ay, perdón. Un segundo. Que me... Se me... Se me... Entonces, ahí en ese punto yo empiezo a integrar, a tener, a poder entender este problema. ¿Qué originó? ¿Cuáles fueron esas emociones? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Entender esa raíz? Claro, es que mi mamá es así porque... Y armarle la historia. Y armar una historia. Porque el subconsciente entiende es por historias. Y mi hermano es así porque esta es la razón. O sea, es que nosotros nos educaron de esta manera. Y empezar a asumir la responsabilidad aquí. Y empiezo entonces a asumir responsabilidad. Asumo. Porque cuánticamente, que es una cosa que me gusta mucho, por eso me gusta mucho la física cuántica, porque el futuro se crea de acuerdo al observador. Y si yo... Es como si creara otro plano. Lo que pasa es que aquí en este tablero, pues se ve en una sola dimensión. O sea, esto es lineal. Pero es como si existiera... A ver, voy a poner un ejemplo. Como si existiera esto. Aquí está el problema. Pero nosotros lo vemos lineal. ¿Sí? Entonces es salirme de este plano de existencia y empezar a pararme aquí como observador. Entonces, como observador, puedo cambiar de posición y crear una línea de tiempo diferente. O sea, salirme de esta línea y crear esta diferente. Por eso es que son herramientas cuánticas. Porque puedo subirme a otra dimensión. En este caso, hablando de dimensión, esta es la dimensión, digamos, uno. Vamos a ponerlo acá. Esta es la dimensión uno. Esta es la dimensión dos. Y esta es la dimensión tres. ¿Sí? Entonces, la idea es cuando yo me subo y puedo ver el problema desde aquí, desde otro plano. Entonces, esta sería la dimensión cuatro. Que es la dimensión del futuro. Y yo puedo integrar, puedo comprender y entonces en este punto, aquí en este punto, creando un futuro diferente, yo puedo entender la perspectiva del uno. La perspectiva del dos, lo integro con este, lo puedo observar y lo puedo unir a este futuro y puedo entonces aceptar, acepto. Puedo comprender, 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 puedo amar inclusive al problema, amar el problema. Pero para yo amar el problema, tuve que haber vivido el dolor. No se puede saltar el dolor. O sea, el salto cuántico no es saltarse el dolor. El salto cuántico no es saltarse el dolor. Ay, es que yo quiero un salto cuántico. Sí, pero el dolor lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar, lo tienes que sentir, lo tienes que integrar, lo tienes que observar. Y luego lo aceptas, lo comprendes y ahí es donde está el amor incondicional. Porque no lo entendía y apenas lo estoy entendiendo. Pero el amor incondicional comienza conmigo, con María Inmeida. Por eso este reto se llama reto de 45 días con María Inmeida para que pare de sufrir. Bueno, esos serían entonces los cuatro pasos. No sé si tienen, si tienen preguntas. Si tienen, cuéntame qué aprendiste hoy. Voy a volver a pasar. Me para, para acá. Cuéntame, cuéntame qué aprendiste hoy. ¿Cómo pudiste entender este gráfico? ¿Cómo pudiste entender estos cuatro puntos? Ok, listo. Gracias, Lisette, por compartir el video. Cuéntame qué aprendiste hoy de estos cuatro herramientas cuánticas que te estoy dando para que resuelvas tus problemas. Yo creo que tengo que, tengo tantos problemas y los vivo, los experimento. Me meto en el fango, en el lodo, como en esta semana que estuvimos en un parque donde había un lodo y donde había un lago, donde hay aguas sucias. Pero dentro del agua sucia y dentro del lodo, crece la flor del loto, que es la flor más hermosa y más representativa de lo que es la vida. Entonces, dejémonos de ese cuento de que es que vamos a ser felices y vamos a comer perdices y que no vamos a sufrir. El sufrimiento, sí podríamos decir, ok, ya no me demoro tanto sufriendo, ya me demoro cinco días sufriendo, ya se me alivió el orzuelo, ya resolví el problema, ya aprendí cómo tomar decisiones, pero el dolor no tuve que vivir. Yo no, yo lo único que quiero es que aprendamos a ser conscientes de que la vida es ese proceso donde yo integro, este es mi presente, creo un futuro, pero que si yo no soy consciente y no me paro en el otro área como observador, voy a seguir repitiendo. De aquí a este presente, un futuro que es igual al pasado y entonces lo único que hago es repetir y repetir y repetir y cambio de marido, pero no cambio el problema. Echo al hijo en la casa, lo sigo con el problema. El hijo tiene hijos y los hijos tienen los problemas de los padres. Los padres se mueren y los hijos continúan con el mismo problema porque no lo resolvemos. Eso se llama trascender, eso se llama tener conciencia, eso se llama quitarme del medio y pararme y empezar, voy a observar. Y para eso es este reto de 45 días donde todos los días vamos a hablar sobre este tema de reto al cambio. El cambio es entender cómo funciona el universo, en cuántas dimensiones andamos y es un tema donde todo es posible. Sí, inventa tu futuro, sí, pero sobre un nivel diferente, sobre una nueva perspectiva y aprovechando las herramientas cuánticas que tenemos de lo que es el tiempo. Bueno, los dejo mañana, déjenme un momentico, voy a mirar. Mañana vamos a hablar, inclusive ahí en esta parte hicimos la integración de estos tres cerebros. Este es el cerebro que actúa, este es el cerebro que siente y este es el cerebro que piensa. Y ahí en ese punto tenemos, digamos, esos tres dimensiones. La cuarta dimensión y donde entra la cuarta dimensión es cuando entro a observar dentro de mí estos tres cerebros. Ese es el punto y por eso te invito a que te leas este libro para que puedas tener un mejor entendimiento de cómo es nuestra biología y entendiendo cómo es nuestra biología, entonces nosotros podemos hacer un mejor uso de lo que es la ciencia que nos da la neurociencia y nos dice ¡Ay, qué tan bacano! Tengo una herramienta que se llama neurociencia y que yo puedo entender mejor cómo es que funciona el ser humano. Bueno, mañana vamos a hablar de gente que habla como un loro, eso se usa mucho en Colombia, habla como un loro y no dice nada. Es gente que habla mucha mierda, que habla, habla y a la hora de la verdad va a actuar y no sabe, o sea, hablan como babosadas, hablan boadas, hablan cosas que uno dice pero es que no tiene sentido y luego hablan una cosa y actúan de la otra manera. Entonces mañana vamos a hablar. Habla como un loro y no dice nada. ¿Y qué pasa cuando habla como un loro y no dice nada? ¿Y qué pasa entonces con ese tipo de personas y cómo vamos a hacer para estar en ese entorno con gente que habla y no cumple ni años? Porque hay gente que no cumple ni años. Dicen que mañana van a hacer una cosa y no la hacen. Dicen, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Mañana vamos a hablar de ese tema. Vamos a estar a las 11 y 11. Estoy tratando de encontrar un medio. Cuéntenme cómo les pareció este nuevo forma de hacer el video porque ya vi, encontré una manera de escribir y que las letras no quedaran al revés. Quiero cada día, lógicamente, mejorar el reto, buscar diferentes opciones. Creo que de eso se trata, de eso se trata el poder experimentar. Y muchas gracias a todos. Mañana nos vemos a las 11 y 11 y mañana ya es el día número 4. Estos videos los pueden encontrar donde dice videos. Ahí está la lista de los videos. Y también en YouTube puedes encontrar también los videos para que los compartas. Porque yo sé que esta información, muchas personas se encierran en el problema y se quedan en esa línea vertical. Este es el problema, yo me estoy ahogando, me voy a morir, me muero de depresión, de cáncer, me enfermo y solucionó el problema. Se murió. Pero no experimentó una vida diferente, no armó otro escenario. Y eso es lo que yo quiero, ser millonario, ser saludable y ser feliz. De verdad que es todo un reto, que es aprender a integrar esos cuatro conceptos. Aprender a crear una dimensión diferente a la realidad que vivo desde la parte de la imaginación. Bueno, los dejo y nos vemos mañana a las 11 y 11. Gracias por compartir las personas que compartieron. Y cualquier comentario déjamelo, hacemos parte entonces ya en conversaciones privadas para las personas que quieran realmente hacer un coaching financiero, que quieran entrenarse, que quieran saber cómo solucionar su problema. Porque a veces no es tan complicado que no lo entendemos y las raíces son tan fuertes que no las entendemos. Entonces hay una cosa que se llama culpa, remordimiento y eso no nos deja actuar. Entonces, con mucho gusto les puedo ayudar a nivel ya personalizado y hacemos coaching ya a nivel personal. Bueno, los dejo y también cómprense el libro y léanselo. Acuérdense que la mejor manera de entrenar el cerebro es leyendo. Que estén muy bien. Chao.